Hola a todos, bienvenidos a Emprendedores Hoy vamos con una historia de Crónica Negra de True Crime Hoy vamos con un asesinato machista Hoy vamos con la historia que conmocionó a España La historia de Sergio Morate Le damos al play Y empezamos La visita podría terminar Un joven con tendencias violentas Que ya había estado en prisión por agredir y secuestrar a su anterior pareja La casa de Sergio se convirtió en un negro escenario Y él en el asesino de las dos chicas a las que estranguló Aquel crimen, el de Marina Okarinska había sido totalmente premeditado Lo único que no estaba calculado es que su expareja viniera acompañada Tras cargar ambos cuerpos en uno Una vez cometido el crimen Sergio Morate huyó a Rumanía Desde donde pensaba dar el salto a Latinoamérica El plan se truncó cuando fue detenido por el doble asesinato que estremeció a nuestro país La audiencia provincial de Cuenca Dos chicas, Marina Okarinska y Laura de Loyo Desaparecieron en Cuenca sin dejar rastro Las calles de la ciudad rápidamente se llenaron de carteles pidiendo colaboración Ya desde el principio El foco de atención se centró en el exnovio de Marina Sergio Morate De 30 años Y casualmente también desaparecido Él era la persona a la que Marina y Laura Habían ido a visitar Antes de desaparecer No en vano Sergio tenía antecedentes de violencia y de agresión sexual Por lo que la familia de Marina comenzó a temer lo peor José Manuel Cuéntanos detalles ¿De qué manera desaparecieron Marina y Laura? Se les perdió el rastro el jueves 6 de agosto Esa tarde Marina Okarinska Una chica de 26 años De origen ucraniano Fue a casa de su exnovio Sergio Morate Para recoger algunas cosas Que se había dejado en la vivienda Del que había sido su pareja Pero no quiso ir sola Quizá temía alguna reacción violenta Por parte de él Que como contábamos Había pasado por prisión Por maltrato Y por detención ilegal De otra pareja Y por eso le pidió a su amiga Laura del Hoyo De 24 años Que la acompañara Esa misma noche apareció El vehículo de Laura del Hoyo Dentro había un bolso Documentación Dinero Las llaves de la casa Un teléfono móvil Pero ni rastro de ambas jóvenes ¿Las autoridades Se plantearon Desde el principio La posibilidad De un crimen? Hombre Entiendo que lo tendrían en cuenta Pero sí que decir Que al principio Los agentes Trabajaron con la posibilidad De una desaparición voluntaria Una idea que fue Lamentablemente Mermando Con el paso de las horas Los vecinos Comenzaron a hacer batidas Por el entorno Para intentar dar Con Marina y con Laura Creyendo que podrían estar Retenidas en algún lugar Pero ya eran muchos Los que se inquietaban Al pensar en una posibilidad Aún peor El miércoles 12 de agosto De 2015 Se conoció la tragedia Un vecino caminaba Por el entorno Del nacimiento Del río Huécar De pronto se tropezó Con unos pies Que sobresalían De una tierra removida Naturalmente Avisó inmediatamente A las autoridades Eran los cadáveres De las dos jóvenes Desaparecidas Habían sido quemadas Y enterradas En Calviva La policía Ya tenía un sospechoso Sergio Morate Exnovio de Marina Alfredo Perdiguero Secretario General Del Sindicato Independiente De Policía En 2015 Este ser Despreciable No va a estar Mucho tiempo en libertad Este donde esté Y lo pondremos A disposición De la justicia Eso que le quede A todos los oyentes Claros Porque Como tú bien has dicho Estamos todos Apenados Pero yo creo que A nosotros Es como una espina Que nos clava en el corazón Porque Las buscamos vivas Pensábamos que estaban vivas A pesar de todos los Condicionantes que había Y desde luego Esa trágica noticia Eso de las nueve Nos ha sentado a todos Como lo peor Que podíamos esperar Vemos en esta historia Como el asesino De Marina Y de Laura Intentó hacer Desaparecer los cuerpos Usando cal viva Sergio Morate Quizá actuó así Influido Por esas películas En las que La carne y los huesos Desaparecen de manera Fulminante Al entrar en contacto Con esta sustancia Pero ¿Realmente es así? ¿O es una ficción Cinematográfica? Tuve la oportunidad De conversar con el prestigioso Antropólogo forense Francisco Echeverría Sobre este asunto Hagamos memoria Doctor Echeverría Muy buenas noches Y bienvenido a COPE Buenas noches Una ocasión más Para agradecerle Su atención Para con nosotros Le da usted Nivel y altura A nuestro programa Bueno Gracias En agosto del año pasado Conocíamos detalles Del doble crimen De Sergio Morate El asesino de Cuenca Que mató a su expareja Y a una amiga Las dos fueron Enterradas Bajo una capa De cal viva Pero sus cuerpos No desaparecieron Eso permitió Iniciar una investigación Que llevó Hasta el asesino Doctor ¿Realmente la cal viva Puede hacer desaparecer Por completo Un cadáver? No En absoluto Ese es un error Que viene de la literatura O de la novela negra En donde Tradicionalmente Se ha escrito Que la cal Por su acción química Y cáustica Haría desaparecer Por completo El cadáver Pero no solamente No lo hace desaparecer Sino que con frecuencia Lo conserva En mejores condiciones ¿Por qué? Porque lo deshidrata Y al deshidratarlo Lo deja seco Y al dejarlo seco A veces incluso Aparecen las partes blandas De piel De unos órganos Tendones Masas musculares Lo cual Permite Poder avanzar Un poco más En la posterior Investigación forense Por lo tanto La cal Que quizás Alguien La utiliza De esta manera Pues representa Toda una equivocación Doctor En el expediente Que hablamos hoy Del personaje Del individuo Que hablamos hoy No solamente Utilizaba cal viva Con la intención De hacer desaparecer El cuerpo El cadáver También usaba Algún tipo de ácido ¿El ácido Es más eficiente Para hacer desaparecer Un cuerpo? Bueno Si Efectivamente Pero se necesitaría Mucho volumen de ácido Por ejemplo Hay descripciones Forenses De crímenes Que ha intentado Hacer desaparecer El cuerpo El cadáver entero Con todas sus partes blandas Introduciéndolo En una cisterna O en una bañera Incluso en casa Bueno Pues eso Es realmente difícil Uno tiene que ser un artista O casi tener Volúmenes de líquido De carácter industrial Es decir Simplemente con un ácido Por muy poderoso Lo que sea No lograríamos destruir Por completo Semejante volumen corporal ¿No? Y cuando uno lo intente Además En un procedimiento Así como muy artesanal Doméstico Quiero decir Es más fácil Que destruya Todas las cañerías Desde la conducción De la casa Incluyendo la bañera Que no El cadáver entero De hecho El ácido En sí mismo Puede descomponer Algunas estructuras Del organismo Y otras no Esto es un poco paradójico Pero el clorhídrico Por ejemplo Destruye más el hueso Elimina más La estructura del hueso Pero queda toda una masa gelatinosa Mientras que el ácido sulfúrico Sería capaz de destruir Todas las partes blandas Y preservaría el hueso Por lo tanto Salvo algún ejemplo Que en España Se ha dado Como el de un niño desaparecido Que iba en el camión De su padre Que tuvo un accidente Y el camión Transportaba muchísimo ácido Y ahí se sospechó Que se ve antevolumen Quizás Hizo desaparecer Por completo Aquel niño Al que nunca se encontró Yo creo que En lo demás También representaría Pues un error absoluto Intentar hacer desaparecer El cadáver Con los propios ácidos En todo caso En el caso que hoy Estamos abordando Se habla de la cal viva Del ácido ¿Uno puede ir a una tienda Y comprar Estas sustancias Con absoluta facilidad? Sí Sí Por ejemplo El oxido de cal O sea La cal viva Se puede adquirir En establecimientos Dedicados a la construcción No todos lo tendrán Pero desde luego Siempre habrá Algunos cerca Y luego estaría El hidróxido de cal Que es La propia cal viva Mezclada con agua Hay que decir Que esos elementos Son muy cáusticos Y que hay que andar Con mucho cuidado Y también los ácidos Claro Es decir Que si a uno Le cae solo la mano El óxido de cal Seguramente tiene que ir a urgencias Y se tiene que proteger Con mascarilla Y no digo nada En las mucosas De los ojos Etcétera Es decir Todo esto está sujeto A unas medidas De precaución Pero desde el punto de vista Comercial Se pueden conseguir fácilmente Oiga ¿Y solo con cenizas O con restos disueltos Por completo En cal viva O en ácido Se puede averiguar El ADN Pues la temperatura Desde luego Estropea Inmediatamente Las proteínas Y degrada El ADN Por encima De los 100 grados Ya hay todo un problema Esto es que Si se cuece Una estructura orgánica Ya se malogra La oportunidad De obtener ADN Y si la temperatura Está por encima De los 300 grados Como pues Una carbonización Pues entonces Ya es completamente imposible Ahora Esto tiene que ser En la estructura entera Del organismo Por ejemplo En los accidentes De tráfico Un cuerpo Puede quedar carbonizado Y puede tener partes Destruidas completamente Y sin embargo Otras internamente Un poco mejor Preservadas Y entonces Ahí puede haber suerte Y se puede obtener ADN Pero esto Para el calor Si lo hablamos De los ácidos Pueden destruir De tal manera Si al menos Uno es muy eficaz Y tiene mucho volumen De ácido Como para que sea Completamente imposible Rescatar el ADN Con todo Cada ejemplo Puede ser distinto Y muchas veces Los criminales No dominan La totalidad Del problema Y como solemos decir Pues algo que uno Sea un genio Siempre dejan Algún fleco suelto Dentro de lo imprevisible En que tiene que ser Intentar Casi desesperadamente Deshacerse de un cadáver Y por lo tanto A partir de ahí Incluso identificarlo Piensen ustedes Que hasta incluso Las larvas De los insectos Que colonizan un cadáver Pueden llegar a tener ADN del cadáver En tanto que Subieron incidiendo O alimentándose De ese cuerpo Y por lo tanto Igual no queda cuerpo Pero si quedan larvas Y las larvas Sería atractible Sacar el ADN Volviendo al expediente De esta noche Todavía a la espera De una autopsia Se pudo comprobar A simple vista Que el asesino De Marina Y de Laura No había usado Ningún arma de fuego Y que seguramente Murieron el mismo jueves De la desaparición Cabe suponer Que el principal Sospechoso Sería siendo Sergio Morate El exnovio de Marina Lo seguía siendo Entre otras cosas Porque había desaparecido Por lo que se pensó Que quizá había escapado A Italia En su coche Y es que allí En Italia Tenía amigos Y era un lugar Donde poder esconderse De las autoridades O incluso Desde el cual Poder dar luego El salto A Latinoamérica La policía Registró Los lugares Relacionados Con la familia Morate Tanto la finca Que tenía En la localidad De Chillarón Como la casa De verano Del municipio De Palomera Pasando por la tienda De restauración De muebles antiguos Que pertenece A la misma familia Y durante todo Ese proceso Hay que decir Que las banderas De los edificios Municipales de Cuenca Ondearon a media hasta En señal de luto Por la muerte De Marina Y de Laura Ángel Mariscal Alcalde de Cuenca En 2015 El ayuntamiento De Cuenca Se solidariza Con el dolor De las familias De Laura Del Hoyo Chamón Y Marina Ocarinska Amigos y compañeros A los que tramite Su más sentido pésame La detención Del entonces Presunto asesino De las jóvenes Desaparecidas En Cuenca Se produjo pronto Fue apenas Dos días Después Del descubrimiento De los cadáveres Y fue en Rumanía José Manuel ¿Cómo fue detenido Sergio Morate? Esa detención Se llevó a cabo En la localidad Rumana De Lugog Allí Sergio Tenía un par De conocidos Que le ayudaron A esconderse Pero los contactos Internacionales De la Policía Nacional Lograron poner A los agentes Tras la pista De Morate Que además Fue detenido Cuando salía De una vivienda Sin ofrecer Sin ofrecer Ningún tipo De resistencia Ignacio Cosido Director General Del Cuerpo De la Policía Nacional En 2015 La cooperación De las autoridades Rumanas Está siendo Excepcional El proceso El proceso Un trabajo De la Policía Donde Sergio Víctimas Allí Allí se desplazaron Los agentes En varias ocasiones Para buscar indicios Del crimen Y cualquier tipo De detalle Que pudiera indicar Lo que había sucedido Aquel jueves Y todo parecía Indicar que el asesino Tenía la intención De matar Solo a su expareja Y que lo había planeado De manera minuciosa Claro Lo que no se esperaba Es que Marina Fuera acompañada De Laura Los resultados De la autopsia No se hicieron esperar Los forenses Llegaron a la conclusión De que Las jóvenes Habían fallecido De manera violenta Sus cuerpos Tenían golpes En la cabeza Y señales De estrangulamiento En el caso de Marina Con una brida De plástico Que le provocó La muerte Por asfixia La investigación Determinó Que el asesino Trasladó Los cadáveres En su vehículo Hasta el lugar En el que fueron Encontrados Cubiertos De cal viva Una cal Que Sergio Morate Compró dos días antes Lo que demostraba Que el doble crimen Había sido cometido Con total premeditación Al menos El de Marina De hecho La zanja Había sido excavada Anteriormente Una zanja Para un solo cadáver El de su exnovia Como hemos podido Comprobar Marina Okarinska Murió estrangulada Con una brida De plástico La asfixia Es uno de los métodos Más utilizados Por los asesinos Ahora quiero recordar Lo que hace algún tiempo Nos contaba El doctor Miguel Ángel Pertierra Sobre el proceso De estrangulamiento Desde el punto de vista De la medicina Doctor buenas noches Y bienvenido A la COPE Pues buenas noches Muchas gracias Por la invitación Todo un placer De estar con vosotros Aquí Y con vuestros oyentes En primer lugar ¿Cómo se produce La muerte Por estrangulamiento? Es decir ¿Qué es lo que pasa En el cuerpo De la víctima? Bueno lo primero Es la oclusión Que nosotros Damos al cierre De la vía aérea Pensemos que Donde uno respira Es como una especie De tubería Y bueno dependiendo Donde se cierre Esa tubería Al final ocurre Que el aire No entra Al no entrar El aire Se produce Una deprivación De la entrada De oxígeno Tan necesaria Para nosotros Y eso lleva A la muerte Consiguiente Y que si se perdura Durante ese tiempo Pues evidentemente La persona Al no respirar Va a fallecer Si o si La verdad Es que Es una Una muerte Difícil Complicada Y bueno Y realmente No demasiado rápida Doctor ¿Se puede considerar A la muerte Por estrangulamiento Una forma dolorosa De morir? Pues si La muerte Por estrangulamiento Sobre todo Las dos principales Que se pueden ocurrir Que puede ser La muerte Por rotura Del hueso Y hoy Es que Si nosotros Nos vamos a la barbilla Y la seguimos Hacia detrás Con nuestro dedo Hay un hueso Grande Con Bueno Es que lo adulto Está petrificado Está endurecido Esa rotura Esa obstrucción Ese estrangulamiento Perdóneme Eso es lo que llamamos Conocemos como la nuez ¿No? Está justo arriba Arriba Precisamente Está arriba Y lo que se produce El estrangulamiento Cuando alguien Por ejemplo El estrangulador De Boston Estrangulaba A su A su Víctima Pues con esa media O cuando alguien Va a estrangular A otra persona Pues con una Con una Cuerda O con una cadena Ese es el Normalmente Por Por anatomía Lo que Lo que se Se suele Romper Eso Hace que se ocluya La vía aérea Y entonces La persona fallece Otro tipo de estrangulamiento Puede ser Precisamente Donde dice La nuez El cartílago Tiroide O justo debajo El cartílago El cartílago O hueso El cricoide O incluso La tráquea Por aplastamiento De la misma Y produce el mismo Efecto En ambos casos Bueno Es muy doloroso Pensemos Que las zonas Cervicales Cualquier persona Pues que hayan Sufrido Un simple Traumatismo Pues como Ocurría antiguamente Con el volante Del coche O un pequeño golpe Esta zona Tiene unas terminaciones Nerviosas Muy amplias Por lo cual Es una muerte Aparte de angustiante Muy muy dolorosa Volvemos a nuestro expediente Vamos a ir analizando Otras cuestiones Relacionadas con este asunto Parece que Sergio Moraltejo José Manuel Antes de la detención Estaba oculto Como hemos visto En una vivienda En Rumanía ¿Es cierto que Esa casa Pertenecía A un antiguo Compañero de celda? Si El se llamaba Isvan Horvat Es de nacionalidad rumana Y llegaron a pasar Juntos una temporada En la prisión de Cuenca A partir de 2009 En el caso de Sergio Como ya adelantábamos Por un delito De agresión Y secuestro Una antigua pareja Que le costó Año y medio De cárcel Él reconoció Que no tengo que ver Nada con él Y que yo no sabía nada Y que él iba a venir Padrino para mi hijo Eso sigo manteniendo En mi casa No entra ni un asesino Aunque fuera mi hermano No intento ni esconderlo Quiero aclarar Que no tuve nada que ver Con nadie Que Sergio Que pague por lo suyo Parece que entablaron Una relación muy estrecha Aunque Isvan Es un tipo Con un carácter Muy frío Es muy solitario Los dos se encargaban En prisión De servir los cafés A los funcionarios Cuando Isvan Salió de la cárcel Mantuvo el contacto Con Sergio Aunque se marchó A vivir a Rumanía Si es cierto Que unos días Antes del crimen Se le vio por Cuenca Y ese es el motivo De que las autoridades Investigaran Sin resultado Si tuvo algún tipo De participación En el doble crimen ¿Durante la estancia De Sergio en Rumanía ¿Supo su amigo Isvan El crimen Que su ex compañero De celda Había cometido? Sergio le contó Todo a Isvan Desde el principio Pero el rumano Aseguró Que había pensado Que era una historia Inventada Dijo que no podía creer Que algo así Hubiera ocurrido De verdad Entre otras cosas Porque Isvan Conoce bien La zona En la que Sergio Escondió los cuerpos Y le extrañaba mucho Que hubiera podido Hacerlo allí Estamos hablando De un entorno De pedregales De un entorno Muy escarpado Una zona de monte Donde es difícil acceder Y allí es donde Se encuentra la zanja Donde fueron hallados Los cadáveres Seguramente Los cuerpos Fueron descubiertos Tal y como apuntan Los especialistas Porque Sergio Morates Se encontró Con la sorpresa De que su expareja No iba sola Y por lo tanto En la zanja Donde pretendía Enterrar a Marina No cabían dos Y quedaron medio descubiertas Es cierto Que Isvan No es el único amigo De Sergio Que supo del doble crimen ¿Verdad? Pues sí Hay otro amigo Él es Alexander Que estaba por aquel entonces En Cuenca Gracias a un permiso Penitenciario Este era un amigo Colombiano Efectivamente Colombiano Y bueno Sergio contactó con él Para decirle Que había matado a su novia Que había matado Una amiga de ella Y que por lo tanto Necesitaba su ayuda Para enterrar los cadáveres Parece que Alexander Se negó a ayudarle Pero tampoco lo denunció Y eso fue algo Que favoreció Que Sergio No fuera detenido Inmediatamente Y que pudiera huir A Rumanía Alexander también Lo investigó La policía Desde el principio Ya que daba El perfil de criminal Capaz de cometer Un doble crimen Como el perpetrado En Cuenca Alexander tenía Antecedentes Por tráfico de drogas Conducción temeraria Atentado a la autoridad Y por delitos Contra el orden público Fíjate Adolfo En 2012 Llegó a atropellar A un guardia civil En Alicante En esta historia Aparecen Dos personajes Que no participaron Directamente En los asesinatos Pero que fueron Encubridores Del doble crimen Uno en Cuenca Y otro en Rumanía Como contábamos En 2008 Morate Acosó a una pareja Anterior Como consta En la sentencia Y tras la ruptura Con esta pareja La amenazó Con contratar A alguien Para que le diera Una paliza Finalmente Encerró A aquella joven En una habitación Arrancando El pomo De la puerta Y manteniéndola Secuestrada Durante hora y media Sergio llegó A quitarle la ropa Y hacerle Fotos de duda Bajo la amenaza De enseñarlas En toda la ciudad José Manuel En este caso También fue Marina La que decidió Cortar la relación Con Sergio ¿Verdad? Efectivamente Marina Al darse cuenta Después de Algunos años De relación Que Sergio Era un tipo Violento Cuya agresividad Iba a más Decidió dejar La relación Pero tuvo incluso Que huir a Ucrania Su país natal Para poder escapar De él Pero Sergio La siguió hasta allí Aunque tuvo que regresar Solo ante la negativa De la joven El detonante De su crimen Tuvo lugar Cuando se enteró De que Marina Se había casado Aquel verano Ahí es cuando Empezó a planear El asesinato Y compró la cal Y cabó la zanja Estamos repasando Esta noche Un doble asesinato En el que la investigación Policial y forense Fue clave Para llegar A las conclusiones Que lograron Que Sergio Morate Acabara Entre rejas En la resolución De cualquier crimen Es fundamental Una buena investigación En la que El trabajo policial Se funde Con la ciencia En los últimos años Se ha avanzado Mucho En las técnicas Biológicas Y forenses Que permiten Conseguir pistas Para dar Con el asesino Vamos a recordar Lo que hace algún tiempo Nos contó El escritor José Miguel Mulet Autor del libro La ciencia En la sombra Donde Habla de los actuales Procesos De investigación De crímenes Una conversación Muy interesante José Miguel Buenas noches Y bienvenido A COPE Hola Buenas noches Bien hallado ¿Cómo estáis? Bueno pues aquí Repasando la vida De este personaje Que realmente Pone los pelos de punta Si echamos la vista Atrás ¿Se puede decir Que en la última década Se ha producido Un salto importante En la ciencia forense? La verdad Es que sí A ver aquí En la ciencia forense Hubo una revolución Copernicana A finales De los años 80 Que fue el descubrimiento De las pruebas De ADN Que nos permitían Prácticamente Establecer De forma incuestionable Quién era quién Lo que pasa Que los efectos Claro Hasta que se han puesto Todos los equipos En todas las comisarías Y todas las policías Han empezado a investigar Los efectos Los estamos viendo Pues en esta última década Que mencionas Y entonces Cada vez Es más difícil Que un crimen Quede impune Porque piensa Que nosotros Vamos dejando Restos biológicos Por todas partes Y ahora solamente Con trazas A partir de ahí Se puede hallar Una muestra Suficiente Para saber De quién Es Este resto Que aparece En una escena Vamos a contextualizar Si te parece Nos vamos a poner En la situación De unos especialistas Que llegan A la escena De un crimen ¿Qué es lo primero ¿Qué es lo primero Lo primero Que tiene que hacer Que normalmente Los primeros Que llegan Son la policía Es acordonar La zona Y que nadie Toque Ni mueva Nada Esto que vemos A veces En las series Que llegan Los policías Y empiezan A tocar No, no Los policías No llegan Nada No tocan Nada Si hay un cadáver Hay que esperarse Que venga el forense Que es el único Que tiene potestad Para tocar el cadáver Y para moverse Correcto Déjalo ahí Vamos por pasos Para un profesional Del ámbito forense ¿Es mucho Lo que puede contar Un cadáver? Es muchísimo Te puede contar Las circunstancias En las que se ha producido La muerte El tipo de arma Empleada Es decir Porque aunque el arma No aparezca En el lugar del crimen Porque el asesino Se la ha llevado O la ha hecho desaparecer Quedan las muescas O quedan los restos En el cuerpo Entonces si por ejemplo Ha sido un arma blanca Quedan los sacrificios De entrada Si ha sido un arma de fuego Pues normalmente Puedes encontrar Un orificio de entrada Y un orificio de salida Luego está La forma en la que aparece El cadáver La posición que ocupa Eso te puede decir Si hubo un forcejeo Si hubo una pelea Si lo tiraron Desde altura Entonces Un cadáver Es una especie De libro abierto Que un especialista Puede leer Y puede hallar Datos muy precisos Sobre cómo ha sido el crimen Y luego está por supuesto Que la temperatura La rigidez Te dicen cuánto tiempo Hace Que se ha producido el crimen José Miguel Existe una especialidad Con un nombre Un tanto sobrio Rectifícame Si me equivoco Es la entomología forense Para que todos lo entendamos Estamos hablando Del estudio De los insectos Que crecen En un cadáver ¿Qué importancia Tiene esta rama A la hora de Resolver crímenes Uno y dos Los insectos Los insectos Esos nacen En el cuerpo humano No Te explico Bueno Si nuestros oyentes Han visto La serie CSI Las Vegas Hay que recordar Que Grison Su especialidad Es precisamente Esta Entomología forense En muchos casos El cuerpo Se encuentra Días O meses Después De producirse El crimen Y esto quiere decir Que estará en avanzado Estado de descomposición Cuando pasa en verano En primavera Sobre todo En el exterior Lo normal Es que hay un tipo De entomofauna Es decir De insectos Que Dejan sus huevos Para que sus larvas Se alimenten De cadáveres Y les da igual Que sea el cadáver De un animal O que sea el cadáver De una persona Entonces Estos animales Que son principalmente Las moscas metálicas Que todos recordamos Que son las que nos Estropean el jamón Porque también Puedo poner los huevos En un jamón Están especializadas En oler la muerte Y entonces Son las primeras Que llegan Al cadáver Lo que hacen Es poner los huevos Normalmente En los orificios Y cuando eclosionan Las larvas Que eclosionan En cuestión de horas O pocos días Estas empiezan A alimentarse Del cadáver Si pasa más tiempo Estas larvas Son a su vez Alimento Para otros insectos Y estos otros insectos Acudirán Porque verán Que hay una zona Donde hay muchas larvas Y empezarán A alimentarse De estas larvas Y a medida Que va avanzando La descomposición Quedará expuesto Digamos La parte más interior Del cadáver Y hay otros insectos Del tipo de escarabajos Que están especializados En lo que es La carne Digamos Más dura O la carne Que está más cercana Al hueso Entonces Un especialista De entomología forense Mirando estas características Puede ver Puede ver cuánto tiempo Hace que se produjo Se produjo La muerte Simplemente Por el tipo de fauna Que hay En ese determinado momento O sea Que la antropología forense Actúa a partir De la entomología forense ¿No? Bueno La antropología forense Ya es el estudio De los huesos Ya tiene que ser Cuando ya Los insectos Se lo han comido todo Y ya solamente Queda un esqueleto Los antropólogos forenses Lo que hacen es estudiar Toda la información Que se puede encontrar En esos huesos Y la antropología forense No solamente sirve Para aprender cosas De crímenes Y para saber Quién ama a todo a quién Sino también Para saber cosas De nuestra historia Porque Han sido antropólogos forenses Los que han hallado Por ejemplo Los restos de Quevedo Que estaban perdidos O los que están intentando Hallar los restos de Cervantes Permíteme Un paréntesis Enseguida Volvemos A hablar de criminología En fin De eso Un cuerpo En estado de putrefacción Puede generar Algún tipo de Yo llamo insecto Algún tipo de bicho No Es decir No hay Generación espontánea Los bichos que tenemos Cuando nos estamos pudriendo Son bacterias Que esas las tenemos Ya cuando estamos vivos Y esas son Digamos Las que empiezan La putrefacción De dentro hacia afuera Independientemente De que estés En invierno O en verano O de que estés En el medio ambiente Si estás en el medio ambiente En una zona Donde hay insectos Adicionalmente Los insectos Te comerán De fuera hacia adentro Pero digamos Que no hay bichos Que se generen Espontáneamente En la historia De la criminología Se han dado casos José Miguel De asesinatos Por ejemplo Por envenenamiento Que casi pasaron Desapercibidos Por la falta De avances En los análisis ¿Es fácil hoy día Matar con veneno Sin que se descubra Ese modus operandi? No En el libro Cuento Que los envenenamientos Son los príncipes Destronados De la historia Del crimen Los métodos De análisis Cada vez Son más Precisos Cada vez Detectan Menores cantidades Y las descripciones De los síntomas De los diferentes venenos Cada vez Son más precisas Y cada vez Están en más libros Y son más fáciles De encontrar Por lo tanto Es muy difícil Que un envenenamiento Se pueda camuflar Para un médico forense Hasta hace años Por ejemplo Habían envenenamientos Como el talio Que se podían camuflar Con algún proceso febril O con alguna enfermedad Pero hoy Con los métodos de análisis Que tenemos Es prácticamente imposible Permíteme que hablemos De nuevo de los bichos Yo procuro utilizar La radio también Para mi propio aprovechamiento Las bacterias Que morimos Nos putrefactamos Nos comen De dentro a fuera ¿Tú has decidido ya Si te van a incinerar Cuando emprendas El gran viaje? Pues la verdad Es que no es una cosa Que me preocupe mucho Yo que sé Hay tantas cosas Que hacer mientras estás vivo Que para qué vamos A preocuparnos De lo que pase Cuando estás muerto Que mi familia Se quede bien Los que me sobrevivan Y que mi hija Sea muy feliz Y viva muchos años Que hagan con mi cuerpo La verdad Me importa bastante poco Que quieres que te diga Pero a ver Incinerarse Es una opción Que cada vez Coge más gente Que cada vez Decide Y que hombre Dado que los cementerios Están muy llenos Y que un cadáver También contamina Y crea emisiones De carbono Y tal Pues me parece Una opción Bastante lógica Y bastante respetable Tú sabes Que con esos argumentos Que quiere otras soluciones Con esos argumentos Terminan incinerándote Bueno Es una opción Aunque hay que decir Que incinerar Tampoco es tan fácil Primero Hay que tener en cuenta Que esto tan bonito De echar las cenizas Al mar Está prohibido Hace falta Un permiso especial Que las incineraciones No siempre son completas Que esto Hay que tenerlo en cuenta Y que ha habido casos De funerarias Que han estafado Es decir Que no incineraban Y luego te daban Cenizas de la barbacoa Porque claro Incinerar Tiene un coste Se consume propano Y eso es caro En tu libro La ciencia en la sombra Antes hacías mención A una serie de televisión Tratas el mundo del crimen En el cine Y en la tele ¿Se cometen muchos errores En las pelis Cuando se trata El tema forense? Algunas A ver Es verdad Que la mayoría De series y películas Digamos Tratan de documentarse Pero claro A veces Se utilizan muchas licencias Antes he mencionado CSI Porque yo creo Que es la que inició La moda Esta del interés Por la ciencia forense En CSI La documentación Es bastante buena Pero hombre A veces vemos Pruebas de ADN Que se hacen en dos minutos Cuando una prueba de ADN Sea en Baja La Onda O sea en Las Vegas Tarda un mínimo De cuatro o cinco horas Porque el proceso Es el mismo En todas las partes A veces vemos Que llega el policía Y empieza a dar órdenes Cuando el que manda Es el juez O a veces vemos análisis Que se hacen Con un chasquido de dedos Cuando son análisis Muy complicados O que dan Mucha menos información Que la que aparece En la trama Cuando vamos hacia atrás En el tiempo Los fallos Son más garrafales Y más catastróficos Por ejemplo Hay películas de Hitchcock Que tienen fallos Que son Vamos Que un forense Tardaría diez segundos En darse cuenta Del fallo Y yo pregunto una cosa José Miguel Mulet Es licenciado en química Y doctor en bioquímica Biología molecular Y no te hubiera gustado más Dedicarte a hacer Brebajes farmacéuticos Que estas cosas Hay que decir Que yo me dedico A dar clases de esto Y escribir Pero digamos Mi campo de investigación Es la biología molecular De plantas Y hago plantas transgénicas Y te digo Que estoy muy feliz Haciéndolo Y disfruto mucho Con mi trabajo Y esta parte Del tema forense De la entomología forense Te lo sabes Desde la teoría No desde la práctica Me lo sé Desde la teoría Y desde el privilegio De haberme podido entrevistar Con muchos profesionales De haber hablado con ellos Muchas horas Y de ahora poder Transmitírselo Tanto a mis lectores Como a vuestros oyentes El privilegio es nuestro José Gracias por atendernos Y buenas noches Buenas noches Gracias Un saludo Hasta ahora José Manuel Cuentan que durante Su estancia en prisión A la espera de juicio Sergio Morate Destacó por ser Un tipo muy peligroso Si eso aseguró Al menos El preso Sombra Que eligieron Para que no le quitara ojo Y decía literalmente Que Morate Tiene aire de superioridad Y es una persona Que mira al resto de presos De una forma desafiante Y aseguraba Que Sergio Morate Era una persona peligrosa A la que no podías Dar la espalda Porque no era de fiar Pero no es el único Testimonio en prisión Relacionado con su carácter Sobre su estancia Anterior en la cárcel Otro preso Que quiere mantener El anonimato Llegó a contar lo siguiente Coincidí unos meses con él Yo acababa de entrar En la cárcel Por un asunto de drogas Y él ya llevaba un tiempo En prisión Si quieres sobrevivir Tienes que estar muy atento Y ser muy observador Ver de qué pie cogea Cada uno Y así saber A qué atenerte A mí Sergio Morate Me dio miedo Desde el primer momento En que le vi Recuerdo que me lo presentaron Me miró de arriba abajo Y siguió con lo suyo No fue el desprecio Con el que me miró Fue su absoluta frialdad Se te ponían los pelos de punta Gracias al testimonio De este preso Se conoció Que Sergio Morate Es un hombre Completamente frustrado Es una persona Complicada De definir Quizá la palabra Que más Defina su personalidad Es frustrado Y pagaba su frustración Con los más débiles A veces Le daban ataques de furia Y se volvió una bestia Podía liarse A golpes Con el que se le pusiera delante Destrozarle incluso Pero peor Aún era La crueldad psicológica Si sabía que algún preso Tenía un hijo enfermo Se reía de él Y decía que iba a morir O hacía comentarios Sobre lo que haría A las madres O hijas de los compañeros Cuando estás encerrado Esas cosas te destrozan Es un buen momento Para que conozcamos Un poco más A este personaje Y para eso Acudimos a nuestra Psicóloga de cabecera Querida Ángela Wall Muy buenas noches Hola Buenas noches Adolfo Buenas noches ¿Qué aspecto psicológico Puedes destacar De este tipo De Sergio Morate? Pues verá Sergio Morate Tiene un perfil Claramente psicópata Y muy narcisista Que además Sumado A unas creencias Reforzadamente machistas Le indujeron A cometer los crímenes Como hemos comentado En anteriores ediciones El psicópata Es aquel Que no es capaz De sentir Lo que los demás sienten Es decir No puede ponerse En la piel de los otros Por lo que El sufrimiento ajeno No les afecta Lo más mínimo Esto es una poderosa Arma para ellos Ya que gracias A este escudo afectivo Pues pueden alcanzar Sus metas Más depravadas Sin ningún freno Sin contemplaciones Ni luchas internas Ya que no son capaces De sentir culpa O el más mínimo Remordimiento Por sus malos actos Eso sí Son perfectamente Conscientes De que son actos Que lastiman a los demás Y que son judicialmente Castigados con la ley Aquí hacemos referencia Pues a la segunda característica Que nombrabamos al principio Que es el narcisismo Y que caracteriza A estos personajes Narciso Era un semidios griego Tan 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 hermoso Que todos los hombres Y mujeres de cualquier edad Que presenciaban su rostro Aunque fuera una sola vez Quedaban profundamente Prendidos Y esclavos de él Y su máxima diversión Pues era rechazarlos Uno a uno Y de la manera Más cruel posible Una vez incluso Le dijo a uno De sus enamorados Que si lo amaba realmente Se clavara un puñal Y bueno Lo hizo Narciso rió Acaloradamente Mientras este pobre muchacho Pues se desangraba A su lado Si pensamos en Sergio Y en su sensación De superioridad Ante los demás mortales Y después A esto le añadimos El hecho de que Era un misógeno Empedernido Con fuertes creencias Sobre la dominación Hacia las mujeres Y hacia La posición natural Que éstas debían tener Referente a los hombres O concretamente Hacia él Pues podemos imaginar Cómo debió Tomarse el hecho De que su novia Lo abandonara Dejándole además El rótulo de maltratador En la frente Y posteriormente Poco tiempo después Se casará con otro Está claro que esto Le enfureció tanto Que sin ninguna prisa Ni como el refrán dice Planificó una venganza Muy fría El único error de cálculo Pues fue no considerar A la amiga Y la ecuación Que finalmente Fue un daño colateral Ya que Sergio Pues no estuvo dispuesto A posponer más Su plan asesino Había acabado Una sola fosa Había comprado cal Para un solo cuerpo Y la zaina Digamos que se le complicó Un poco Él mismo dijo En el juzgado Que si hubiera tenido Un poco más de tiempo No lo habrían pillado Vamos Ni de coña Y fue un comentario Que realmente muestra Podemos analizar Una insensibilidad Una frialdad Y una falta de empatía Digna de este tipo De personas Solo Muestro preocupación O mejor dicho Disgusto Porque su gran plan Pues no había sido perfecto Y porque la ejecución Del mismo Pues a pesar De la planificación Exhaustiva No había dado Los frutos esperados En fin En su discurso Manipulador Vemos que Solo quiere declarar Ante el juez Si eso le conlleva Una reducción De la sentencia También había estudiado A fondo El caso de Breton De acuerdo Era un hombre También muy obsesivo Y exigía Que se le categorara Pues como Un doble homicidio En lugar de un doble asesinato Conociendo ya Pues todo lo que conlleva La noche antes De los asesinatos Incluso Testigos comentaron Haberle escuchado Fonfarronear De cómo realizar Crímenes perfectos Y eludir a la justicia En fin Todos estos comentarios Pues denotan Conciencia Y responsabilidad Así como Un intento de manipulación Para obtener Su propio beneficio Eso sí Sin sentir El más mínimo Remordimiento Ni arrepentimiento Por asesinar A su exnovia Que como él Pensaba Se lo merecía ¿No? Un ser Tremendamente egoísta Y ególatra ¿De acuerdo? Yo lo catalogaría Con el pecado capital De la soberbia Querida Ángela Wall Gracias Y buenas noches Y gracias a ti Adolfo Vamos a ir analizando Ese proceso judicial Que se inició A mediados Del año 2016 Contra Sergio Morate Por el doble asesinato De Marina Y de Laura Durante el tiempo Que duró el juicio Cientos de personas Se agolparon En las puertas Del juzgado Con pancartas En las que pedían justicia Y dirigiéndose A Sergio Con gritos De asesino Fue procesado Por dos delitos De asesinato Con penas De entre 15 Y 25 años De prisión Por cada asesinato A esto podían sumarse Las agravantes De parentesco Razones de género Y abuso De superioridad Después de un largo proceso Con los testimonios De familiares Policías Y peritos La reta final Tuvo lugar En noviembre del 17 Fecha en la que Se conoció La sentencia De la audiencia Provincial de Cuenca Portavoz Del jurado popular Los jurados Por unanimidad Encontramos Al acusado Culpable De la muerte De Marina Ocanisca Y en segundo Los jurados Por unanimidad Encontramos Al acusado Culpable De la muerte De Laura Del hoyo chamó Y José Manuel ¿De qué Condena? Estamos hablando La audiencia Condenó a Sergio Morate A 48 años De cárcel Ya que quedó probado Que había sido El asesino De Marina Y de su amiga Laura Esa condena Sería la suma De 25 años De cárcel En el caso Del asesinato De Marina Porque concurre El agravante De parentesco Y de género Y a 23 En el caso De Laura Este caso Con esta Sentencia Con esta condena Supongo que las pruebas Eran absolutamente Concluyentes Si Si digamos Si digamos que no había Pruebas Directas Como tal Con esto me refiero A que no se encontraron Restos biológicos De las víctimas Ni en su vivienda Ni en su coche Pero si que había Un gran número De pruebas indirectas Que lo señalaban Como el asesino Una de esas pruebas Fue una botella Con agua Del santuario De Lourdes Que apareció Junto a la zanja Donde fueron enterradas Las dos chicas Y que era del mismo tipo Del que solía tener en casa La madre de Sergio Morate Aparte de eso Morate tenía en su vivienda Material sospechoso Que había comprado Recientemente Bolsas de basura De grandes Cinta americana Bridas de plástico Como la usada Para estrangular a Marina Sacos de calviva Una linterna frontal Y si sumas a esto Que los amigos de Morate Declararon Que en los días previos Al doble crimen Sergio hablaba mucho De crímenes famosos Y de cómo eludir a la justicia El asunto estaba claro Nos detenemos ahora En nuestra sala De juzgados Allí se encuentra El juez Bernardo Pinazo Señoría Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Don Adolfo Señoría ¿Qué aspecto judicial Destacaría Sobre la condena Sergio Morate? Pues mira La sentencia De 7 de noviembre Del 2017 Hace un par de años De la audiencia Provincial de Cuenca Pues por la que se condenó A nuestro triste Protagonista Es para mí Una magnífica sentencia Por lo didáctica Que resulta su lectura Y además Es de muy fácil comprensión Voy a leer textualmente Parte de esa sentencia Que es A pesar de ser larga En la cual Se basó el jurado Para el veredicto Que dictaminó La culpabilidad Y se basó En los siguientes indicios Que son interesantes Leo textualmente Último lugar Donde Laura y Marina Fueron vistas Con vida Fue en las proximidades Del domicilio De la calle Río Gritos De Cuenca Testimonio De los policías Que acompañaron A Sergio En el trayecto Rumanía-Cuenca Donde les confesó Insinuó Los hechos A los mismos Testimonio De los médicos forenses Que realizaron El levantamiento De cadáveres Y posterior autopsia De los cuerpos Testimonio De A Que era un testigo Quien confiesa Que Sergio En el domicilio De la calle Río Gritos Insinuó Que tenía allí A Marina Y que algo había pasado Que Laura Estaba ese día y hora En el domicilio De la calle Río Gritos Y Sergio La mató Para evitar Dejar testigos Huida de Sergio A Rumanía Sin avisar a nadie Y de manera apresurada Declaración de H Que es otro testigo Y su mujer Los cuales declararon Que Sergio Les confesó Haber matado A Marina Y a la pobre Laura Los restos De ADN De Sergio Encontrados En el lugar Donde se hallaron Los cadáveres La compra De una tarjeta Y un móvil Nuevo Días previos A los hechos Por parte de Sergio El cual Los empezó a utilizar En su huida A Rumanía Enviando mensajes A su prima Para que esta Le borrara De las redes sociales Y la no declaración De Sergio Para defenderse Estos son los indicios O los cuales Se basaron En los jurados Para su emisión Del veredicto La propia sentencia También Adolfo Se encarga De decir Que efectivamente No existen O no existieron Pruebas directas De los dos asesinatos Pero en el caso Que estamos analizando Esta noche Los miembros del jurado Fijaron una serie De indicios Que operaron De forma concatenada E integrada Efectivamente Llegaron A la conclusión De la certeza De los hechos Y que integraron La conclusión Por ellos alcanzada Indicios Que de acuerdo Con toda la doctrina jurídica También sirve Para desvirtuar El principio De presunción De inocencia Curiosamente Hace muy pocas fechas Sergio Morate Nuestro protagonista Solicitó Que se determinase Como tiempo máximo De cumplimiento De condena Treinta años Pero el Tribunal Superior De Justicia De Castilla La Mancha Ha acordado Que el cumplimiento máximo Será de cuarenta años Que es el tiempo máximo Fijado por la ley Y así no se va a beneficiar De ninguna reducción De condena Y cumplirá De esta forma El máximo legal Señoría Gracias Y buenas noches Buenas noches Don Adolfo Resulta estremecedor Conocer el testimonio De aquellos agentes policiales Que oyeron a Sergio Morate Hablar de su doble crimen El asesino dijo Pobre Laura De Marina De Marina De su expareja No dijo ni media palabra José Manuel Frías Cálida noche Nos encontramos en una semana Gracias Buenas noches Buenas noches Bueno una joyita Una joyita Una joyita Este Este Sergio Morate Una cosa que Estoy contento Es por la justicia Cuarenta y ocho años Cuarenta años Que va a cumplir Cuando salga Ya será Bastante mayor Y espero Que no salga Por buena actitud En la cárcel Antes Porque macho Esto de salir Por buena actitud Antes Cuando un tío Mata a dos personas La ha enterrado En cal Ha preparado todo Para matar a su expareja Ya había Secuestrado A su expareja A otra pareja suya Y ya la quería Básicamente Perón a Pariza O matar Que este tío Salga Antes Porque Ayuda en la biblioteca O lee cuatro libros Yo creo que es una broma Para Es una broma Y para la familia Es algo Yo si me matan A mi hija O mujer Lo que sea Madre Padre Hermana Hermano Y el tío sale Antes de lo que toca Yo creo que montaría Una Montaría una Espectacular Porque no puede ser Que este hombre Este Libre No puede estar Por la calle Este hombre Porque va a conocer A otra mujer Y como el tío es Hiper machista Psicópata Vamos Que lo tiene todo No puede ser Que esté Por la calle Porque Otras mujeres Están en peligro Si le han puesto 48 años Que esté 48 años En la cárcel Y ya está Él y todos Los que asesinan A alguien Premeditadamente No puede ser Que alguien Haga algo malo Mate a alguien Giste la vida A una persona A dos en este caso Y si hubieran Tres amigas Se cargan las tres Y después Porque en la cárcel Trae los cafés O limpia O O no se mete en líos Salga En 20 años O en 10 años ¿Qué justicia es esa? Yo esto Nunca lo he entendido Hay que mirar Por la reinserción De los presos Hombre, sí Si has Vendido Cuatro Digamos Cuatro Porritos Cuatro cigarrillos De hachís Pues mira Si se puede reinsertar Y esto Pues vale O si Si sin querer Han matado a alguien Sin querer Pues vale Se puede reinsertar Puede salir antes Por buen comportamiento Pero si no hacer aposta Y además Este tío Lo confesó A su amigo A la policía Los psicólogos Han dicho Que era un Si es un psicópata Que encima es Hiper machista Que Sé que supera a las mujeres Y Que salga Antes de lo que toca Me parecería increíble Este tipo de personas Que son machistas Que pegan a las mujeres Que las matan Ya solo con Con agredir a una mujer Ya tenían que estar En la cárcel Cinco años Mínimo O diez Así el próximo Que se lo pensara Hacerlo Ya no lo haría Pero claro Como En España Por ejemplo Sale super barato Cometer crímenes Pues la gente Lo sigue haciendo Hay muchos La policía Está muy encima De los casos De maltrato Hay teléfonos Hay Siempre se puede escapar De un personaje De estos Pero hay que escapar Hay que irse A la mínima Que veas Y ahora Me estoy dirigiendo A las mujeres Sobre todo A la mínima Que veas Que tu pareja Se comporta contigo Violentamente O la primera vez Que te pega Ya te tienes que ir Ya te tienes que ir Sé que no es fácil Sé que es muy difícil Sé que es A veces imposible Casi Pero a la primera Hay que irse Si no Esto va peor Esto va peor Y hay Muchos Hombres Que son psicópatas Que son asesinos Y no matan a gente Por la calle Pero sí que matan A sus parejas Y la policía Los jueces En mi opinión Tendrían que poner penas Mucho más altas Si una mujer denuncia Que su marido Le ha pegado A la cárcel Directamente Tres años Y ya está Pero si no Si no Orden de alejamiento Que a mí me hace gracia Orden de alejamiento De 100 metros A ver ¿Vosotros creéis Que un tío Que quiere matar A alguien Le importa La orden De alejamiento O que le pongan Una pulserita En el tobillo 100 metros 100 metros Es como De aquí A ahí Al final De mi casa Es que Tendrían que Obligarle A irse Del pueblo O la ciudad De donde vive Esta Su mujer O su pareja Y tendrían Que meterlos En la cárcel Y ya está Tres años Pues es Que se espabilen Si pegan a una mujer Tres años De cárcel mínimo Es que en España Y en otros países Tendría que haber Penas mínimas Para muchos casos Si robas Un Unos donuts Pues no 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 vas a la cárcel Está claro Porque No es una cosa Súper grave Pero Si pegas a alguien Si intentas matar a alguien Si secuestras a alguien Si Es como los casos De bullying también Si una persona Le hace bullying Durante un año A otra Aunque sea menor de edad Pues un año En un reformatorio Y se le va a acabar La tontería Porque somos muy blandos Somos súper blandos Y hay un montón De casos De machismo De hombres Que matan a sus mujeres Porque Lo están haciendo Durante años Y años Y meses Y claro La mujer por miedo No denuncia O denuncia Y No sirve para mucho Por eso hay que poner Penas mucho más fuertes Cuando se hacen Según qué cosas El primero Que pega a una mujer O psicológicamente Le haga Maltrato Demostrado Pues A la cárcel Tres años Mínimo Ya está A los tres años A ver si se ha calmado Y orden de alejamiento No de 100 metros Ni durante A mí también Es que Yo a veces Hay cosas que no entiendo Que son lógicas Pero no entiendo Orden de alejamiento De alguien Que ha agredido A otra persona De 200 metros Durante tres años ¿Por qué Durante tres años? ¿Por qué La orden de alejamiento No es Durante toda la vida? No sé Hay cosas que no entiendo Sergio Morate Un Una joyita Una persona que Espero que esté Los 50 años En la cárcel Los 40 Y una persona Que por desgracia Muchísimas como ellos Y yo la reflexión Que hago es que Hay muchísimos Psicópatas Muchísima gente Que Que no tiene sentimientos Ni remordimientos Que le gusta matar Algunos lo hacen Con sus parejas Otros con Gente que no conocen Otros con Vecinos Otros con niños Y si las penas No se suben Es que No me quiero repetir Pero es que Es muy importante Este punto Si las penas No se suben Si no sale Si sale tan barato Cometer delitos Y matar La gente La gente Lo seguirá Haciendo Yo fui De viaje A un lugar Isla Mauricio Se llama Ahí El último Robo Fue En Hacía A lo mejor 10 años Porque ahí Si te pillan Robando Te pasan En la cárcel 30 años Si Matas Una especie Endémica Del lugar Había unas lagartijas De color azul Muy bonitas Que entran En la habitación Del hotel Y todo Ahí te pone Si matas Una especie Endémica 3 años De cárcel Y a veces Alguien dirá Por matar Una lagartija Que está en tu casa Bueno Pero Eso que hace Que la gente Cometa Muchos menos Delitos Alguno habrá Está claro Alguno habrá Que no sea conocido Pero Si las penas Son muy altas Para cualquier delito Se evitan Estos delitos O la mayoría Pero yo hablo En el tema De España Porque Como yo vivo En España Y soy español Yo lo que veo Es que las penas Son Muy Muy bajas Cuando se ha demostrado Que alguien Ha hecho algo malo Sergio Morate Un Psicópata Que mató A su expareja A la amiga De su pareja Y la curiosidad Es que Parecía no tener Remordimientos Con la muerte De su expareja Pero si Con la muerte De su amiga Que dijo Pobre La amiga De mi expareja Que la tuve Que matar Gracias a todos Y hasta el próximo capítulo De CB Emprendedores Que la tuve Que la tuve Que la tuve Que la tuve Gracias.